hola muy buenas hoy vamos a ver rápidamente lo que trae este pack de monstruos número 1 de crónicas de drunagor la era de la oscuridad como os he dicho estamos viendo en el canal los diferentes contenidos extra de crónicas de drunagor y en este caso pues vamos a echar un vistazo rápido lo que trae este pack de monstruos número 1 el objetivo de este vídeo pues es conocer un poquito lo que trae la caja para si tenéis pensado pues comprar una de estas expansiones y demás pues que tengáis un poquito la idea más clara de lo que trae en este caso muy rápido y muy fácil un pack de monstruos que trae pues nuevos monstruos así que no viene ninguna hoja en cuanto a instrucciones se refiere simplemente estas miniaturas que os paso aquí a mostrar como veis este sería pues un nuevo mini jefe y nuevos esbirros la verdad es que bastante guapa aquí está pedazo de mini de demonio aquí lo tenemos y bueno pues es aquí el de la portada entonces aquí las cartitas bueno nos dicen en la parte de atrás que nos encontraremos dos nuevos monstruos y un poderoso mini jefe a quien desafiar pero la verdad es que no hice mucha más información aquí lo tenemos entonces me pasa un poquito como la de botines de guerra que ha abierto que no sé si se añade o hay que sustituirlo bueno pues es simplemente contenido adicional que podemos poner al azar o lo que sea señor las cartas de ataque del señor supremo que sería pues este señor a que podemos desafiar por aquí que bueno pues son como un evento no parece que tiene estas habilidades todavía no estoy muy versado en el juego y bueno pues campeón alternativo centínel a sombrío que sea este tipo de monstruo y brotado pues la parca así que estos serían los diferentes monstruos que tenemos vale y aquí la carta iniciativa del lord demoníaco que será pues este nuevo mini jefe al que podemos desafiar valen ahí lo tenéis así que bueno bastante sencillito y corto pero bueno para que os hagáis una idea pues de lo que trae este pack de monstruos número uno seguimos viendo en el canal nuevas expansiones y nuevo contenido para drunagor